Sí, bueno, por ahí en el momento, toda la corrida, la participación, por ahí uno no cae totalmente, pero la vuelta un poco más relajado y pensando un poco y analizando toda la competencia, sí, realmente es algo por ahí increíble y impensable poder haber estado en esa competencia, que es algo único y realmente increíble para cualquier deportista, que realmente es uno de mis sueños, que era convertirlo en un juego limpio. Seguro, me decís que estuviste mucho tiempo concentrado, mucho tiempo con la cabeza fun en la competencia, bueno, me imagino que recién ahora estás, como bien decías, más tranquilo, más relajado, mirando justamente todo lo que hiciste. Sí, nada, seguro, como decías, muy enfocado en cada competencia, fue varios días, porque tenía, arrancando el 25 la primera competencia, después el 27 y terminando el 2, o sea, fue un largo competencia y entrenamiento por medios, así que... Bien, bueno, Ale, te quería preguntar un poquito acerca de lo que tiene que ver con cuándo llegaste a Japón, con cuántos días de anticipación, por ahí si te acordás, cómo fue el tema del viaje, del vuelo, que me decías fuera al aire, que fue larrísimo. Sí, bueno, a Japón llegamos el 17 por la mañana, así que fue un viaje largo, saliendo de acá de 6 a París, de París-Ánsterdam, Ánsterdam-Tokio, y bueno, realmente lo que es el cambio horario, son 12 horas, es del otro lado del mundo, y en un principio no afectó tanto, pudimos coordinar bien con el tema del sueño, durmiendo un poco en el avión, y bueno, llegando a las 8 de la mañana y dándole todo el día para poder descansar bien a la noche. Claro, sí, sí, esa diferencia horaria que le dicen, que uno se tiene que acostumbrar, porque después si no te pasa factura, estás a las 5 de la mañana a fútbol. Sí, no, o sea, donde hiciste un mal sueño, o sea, la teoría dice que una hora de cambio horario es un día. Claro. O sea, por ahí puede ser más o menos, pero lo normal que puede ser, o sea, en este caso que fueron 12 horas, puede llegar a ser 12 días hasta que te acomodás al horario. Claro, claro. Bueno, y el tema de la Villa Olímpica, ¿se pudieron acomodar bien? ¿Tuvieron algún inconveniente? ¿Se sintieron cómodos dentro de todo? Sí, no, realmente había toda la disponibilidad, era realmente grande, pasando ya por la Villa Sudamericana y la Panamericana, y esto ya, o sea, mucho más grande. O sea, me asombró mucho, el comedor tenía dos pisos y la dimensión de la estructura, unos 80 metros por 70 metros y dos pisos, o sea, algo gigante. Claro. Y bueno, todas las mesas con los separadores del acrílico, individuales. Y bueno, por ahí lo que siempre digo de la tecnología, al momento, todo con códigos QR, código de barra. Cuando nosotros dejamos el rifle, nos daban una tarjeta, que escaneaban, tenía un código QR, escaneaban, y escaneaban el código que tenía el rifle también, hacían el ingreso, y después cuando íbamos con la tarjeta, escaneaban nuevamente y daban la salida. O sea, todo muy controlado y compatriizado. Claro, claro, y fundamental porque el rifle es tu herramienta prácticamente. Claro, la herramienta principal. Sí, 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 está bien, digamos, documentado y eso, que era justamente tuya y por eso tenía el código y demás. Claro. Ale, más allá de lo que tiene que ver con la Villa Olímpica, que después lo vamos a retomar de nuevo, quería que me cuentes un poco acerca de justamente lo estrictamente deportivo, ¿con qué sensaciones te quedaste? ¿Qué balanza hacés? ¿Era más o menos lo que esperabas? Sí, bueno, el resultado fue lo que estabas esperando, por ahí siempre uno busca un poquito más, pero bueno, son experiencias para seguir analizando y mejorando. O sea, en un principio, reiterando lo mismo, o sea, por ahí uno busca un poquito más, pero a veces no sale, pero con buenas experiencias y sensaciones pueden estar ahí. Por ahí, en parte de la competencia tuve muy buenos momentos que lo disfruté mucho y bueno, tomando esas partes para las siguientes competencias. Claro, dentro de lo que es el tiro, las distintas pruebas en las que participás, por ahí, ¿cuál es por ahí la edad promedio de los que compiten? ¿Cuáles son por ahí los países más fuertes? Porque por ahí sabemos de tu realidad, pero nos conocemos un poquito de la realidad general y también está bueno también para dimensionar que no estabas compitiendo contra cualquiera, sino contra grandes deportistas. Sí, era con la edad de los tiradores, por ahí, el promedio están entre 25 y 27 años. Claro. Y también hay tiradores muy jóvenes, que ganó la clasificación en el rifle de aire, en el chino, tenía 16 años. Claro. Y después también hay tiradores deportistas de 30, no sé, hay mucha variedad. Pero la experiencia, o sea, si vos te pones a analizar cada tirador que entró por ahí en la final, tiene muchas competencias internacionales. Muchos torno encima. Y por ahí algunos, varios juegos. Claro. Así que varias copas. Sí, sí. Y tiradores por ahí de habla hispana eran poquitos, eran boi, ¿cuántos más? No sé si por ahí los tenés presentes. Sí, sí, o sea, pocos, pero... Sí, sí, más de Estados Unidos, por ahí, esos lados, ¿viste? Sí, o sea, para ahí los fuertes es China. Ajá. Tienés por ahí Alemania, en Suiza había una sala participante, pero fue muy bien. Sí, era bueno. Bueno, Hungría también. O sea, hay varios países que están, Estados Unidos también le fue muy bien. Ajá. En el momento del debut, que estamos hablando justamente de la prueba de los 10 metros, ¿cómo te sentías? ¿Estabas medio nervioso? ¿Estabas tranquilo? Bueno, realmente por ahí, la debut que fue el rifle de aire individual, la parte de ensayo, de entrada en calor, digamos, está todo bien, por ahí costó un poco cuando se dio la orden de comenzar la prueba, pero bueno, tratando de asumirlo, de buscar que salga lo mejor, por ahí costó un poco la primera serie, pero después retomando y agrando ritmo, fue buena competencia. Sí, lo bueno es que son por ahí pruebas un poco más largas, no sé cuánto duraba la de los 10 metros en rifle de aire. Sí, bueno, en 10 metros en rifle de aire individual son 60 disparos en 75 minutos. Claro, tenés por ahí un tiempito para acomodarte. Claro, o sea, hay tiempo, o sea, y el ritmo normal de tiro es un tiro por minuto, así que están sobrando 15 minutos como para acomodarse, así que por ahí lo que es un poco más corrido es la categoría mixta, que son 30 disparos en 30 minutos de la primera etapa. Ahí es un poco más movido porque estás en el límite del ritmo normal. Claro, sí, sí, tiene que ser. O sea, hay que acelerar un poquito más. Claro. Y después hay un poco más larga la abundancia, la de tres posiciones. Sí, esa fue muy larga. Dos horas y 45, donde son 120 tiros, 40 por cada posición, y bueno, donde hay muchos cambios, por ahí la luz, el viento, tomar un descanso con el tema de, o sea, son muchos tiros, pero es cuestión de manejarlo, y por ahí cuesta más un poco en estas competencias de primera vez y toda experiencia para la siguiente. Seguro, seguro. Es muy exigente esta de las tres posiciones porque tienes que prácticamente perfeccionar justamente las tres posiciones, y además una prueba muy larga, ¿en algún momento parabas o era todo de corrido? Por ahí tengo descansos, paradas, el tema de la situación de tiro, pero sí, o sea, es muy compleja por el hecho de que hay que hacer modificaciones en el rifle, en el equipo. O sea, lleva muchos cambios donde hay que corregir y no puede haber un error porque cualquier error influye en todo, ¿no? Como suena. Seguro, seguro. Y también competiste con Fer Russo, no es la primera vez que compitieron juntos, ¿cómo se sintieron por ahí? Después quería que por ahí me comentes porque Fer subió unas historias en Instagram que decía que por ahí leía muchas críticas en redes sociales, no sé si por ahí compartís eso. Sí, bueno, con Fer competimos en la categoría mixta, después en los 30, en 30, y bueno, realmente por ahí también, o sea, como las mujeres individuales, la experiencia de poder compartir esa competencia juntos, y bueno, por ahí esa costó un poco más, pero más experiencia también para la siguiente competencia. Claro. Y bueno, lo que decía de lo que tuve que comentar, o sea, por ahí le llegaron muchos comentarios por ahí fuera de lugar que, bueno, o sea, por ahí no tienen sentido y para un deportista le afecta mucho por ahí tener que escuchar esos comentarios que, o sea, por ahí no todo el tiempo se puede obtener lo mejor. Claro, claro. Hay días que, o sea, no todos los días son domingos por ahí, como dice el dicho. Y bueno, por ahí esa gente que llega a ese comentario para un poco más de ubicación. Sí, sí, sí. Una lástima porque, bueno, sabemos que Fer es también una referente para usted, vos también sos un referente, pero Fer tiene otro Juego Olímpico también encima y también... Sí, ¿no? Como dijiste, Fer ya tiene Juego Olímpico de la Juventud del 2014 y también de Río, de mayores, del 2016. Así que también es un muy importante referente y con mucha experiencia también. Y bueno, para seguir también compitiendo. Seguro. Volviendo a lo que tiene que ver con la Villa Olímpica, bueno, más o menos estuvimos hablando un poquito del tema, pero bueno, te quería preguntar el tema de las camas, ¿cómo era eso? ¿Es verdad que las camas...? Sí, bueno, la estructura era de cartón, pero era resistente, o sea... Pero resistente. Por ahí un poquito durito el colchón, pero se podía descansar bien. Sí. Sí, por ahí hubo algunos videos dando vueltas que las probaron, pero... O sea, siendo alguno golpe brusco, así, o sea... Claro. No es de madera, o sea, pero... Para uso normal... Para dormir, en el primer momento. Para dormir, funcionaba muy bien. Vos hablas con... Durante esos días de la Villa Olímpica, ¿con quién estuviste? ¿Estuviste con tu entrenador y con Fer, con alguien más? ¿Cómo fue? ¿Con quién convivías, digamos? Conocié con... Con mi vida, con el DTN, que es Ariel Martínez. Ajá, con Ariel. Que es de La Plata. Y... Perdón, de Villa Lisa. Y también Fer, que también estaba dentro del edificio. O sea, en Argentina tenía un edificio que compartía con Italia. Ajá. Tenía cinco pisos. Ajá, bueno. Y bueno, para ahí lo que era el departamento eran tres habitaciones, Ajá. con dos baños, y cada habitación había dos camos, para acá dos personas. Era dentro de todo cómodo. Sí, no era muy cómodo, el baño era... fue como amplio. Ajá. Bien, todo. La instalación, realmente, era muy cómodo. Y vimos por ahí algunas imágenes tuyas entrenando en el polígono. ¿Eso era cerca de donde estabas en la villa o era un poco más lejos? No, por ahí el polígono estaba un poco alejado. Teníamos entre cincuenta minutos y una hora. Ajá. Y bastante corrido, digamos, distancia también. En pronto, era... El horario era bastante correcto. Estaba en ese rango horario. Y por ahí se complicaba algunos días con el tema de los micros, los horarios. Había muchos tiradores deportistas que iban juntos, y por ahí se complicaba un poco. Claro. Pero siempre se... Por ahí buscaron la mejor solución. Seguro. Dentro de la villa, bueno, me imagino que has tenido algún que otro contacto con otros chicos argentinos. Bueno, por ahí, contame, te has sacado fotos también con otros deportistas de otros países. ¿Cómo fue por ahí también eso? Que uno también es un poco cholulo, ¿no es cierto? Sí, no, bueno. Por ahí lo que no vimos más fue el primer día que fue la ceremonia. Bueno, hicimos una foto todos juntos abajo del edificio. Bueno, en mi caso yo no fui a la ceremonia. Sí. Pero ya tenía el entrenamiento oficial al día siguiente. Claro. Pero bueno, ahí nos pudimos ver todo un poco, y saqué una foto con Escola y con Santi Lasga. Ajá. Y bueno, por ahí comentando un poco, y uno de otros países, por ahí fue más del tiro, un tirador italiano, de Nicolo. Bueno, por ahí en el colectivo hablamos un rato. Ah, mira, ya, bueno. Aprovechando el viaje largo, hablando un rato. Y bueno, por ahí no fue mucho el comentario por el, o sea, el contacto, por el tema de la pandemia. Acá estamos un poco limitados, digamos, teníamos dos aplicaciones en el teléfono. Ajá, mira. Una parecida a la cuidad de acá de Argentina, que teníamos que poner la temperatura. Ah, mira. Si teníamos algún síntoma, y después otro, donde teníamos conectado por Bluetooth, y si estamos a una persona a menos de un metro, por más de 15 minutos, era con un contacto estrecho. Y si esa persona llegaba al positivo, dos días para atrás, éramos contacto estrecho de esa persona. Claro. Así que era por ahí, un poco también, en una palabra, el temor ese. Claro, sí, sí. O sea, porque al momento de tener ese contacto estrecho, te aislaban. Sí, sí, sí. Y tenías testeos, por ahí te podías perder la contención. Sí, esto es muy doloroso. Te podías pasar lo que le pasó a Cheravillo, por ejemplo, que pobre. Sí, Germán, tú, bueno, por ahí, la mala suerte, se contagió y no pudo competir. Realmente eso, por ahí, por un deportista es muy triste esa situación. Sí, 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 con toda la preparación pre y demás, un garrón. Quería volver, Ale, me quedó una duda ahí, hablabas del tema de los entrenamientos. ¿Vos podías entrenar en cualquier momento o tenías...? Ah, teníamos asignado un horario y, bueno, una línea donde podemos entrenar. Bueno, y alrededor del tiempo era entre 45 minutos y una hora, así que, bueno, en tres posiciones, después fue un poco más de tiempo, estaban, un día fueron tres horas, otros dos horas, lo que llevó un poco más, o sea, como dije, tres posiciones, es un poco más riguroso y, bueno, pero, bien, se pudo entrenar bien. Seguro. Bueno, Ale, ya llegando a las últimas preguntas, primero te quería preguntar porque ahí, mirando un poquito tu Instagram y también agradecimientos que vos hiciste en las redes sociales, me llamó la atención el tema de que agradecés a una especie de acompañamiento psicológico que tuviste y que me imagino que fue fundamental porque es un deporte donde necesitas muchísimo de la mente, ¿no es cierto? Sí, no, la parte psicológica es, por ahí, lo más importante del deporte porque, o sea, en una palabra, la cabeza te maneja todo, o sea, cada expresión, cada movimiento, cada pensamiento pasa por la parte psicológica. Y, bueno, agradecerle también al trabajo que tuvimos con Adir Levi, que es un psicólogo deportivo de Paraná. Y, bueno, también la parte física, también, que es muy importante, como estábamos hablando recién de competencias muy largas, donde se necesita mucha resistencia, donde, bueno, trabajando con Mito Martínez de acá, de San Carlos. Mira, qué grande. Así que, bueno, también agradeciendo a él y al cuerpo técnico del tiro, Ariel, que nos pudo acompañar, y Pablo Álvarez, que es de Chivilcoy, es el entrenador. Bueno, también agradeciendo a los clubes de acá, el tiro de San Carlos y el tiro de San Cremo Norte. Y, bueno, también siguiendo con los agradecimientos a las entidades que hacen esto posible, como al COA, al ENAR, el Centro de Deportes de la Nación, de la Provincia de Santa Fe también, bueno, al Ejército Argentino, que hoy nos viene apoyando, a la gente de San Ignacio, y, bueno, por ahí a toda mi familia, que también siempre está pendiente y dándole mejor, y, bueno, como yo digo, por ahí la gente, la familia del tiro, que siempre está viendo y apoyando, y a todo San Carlos, que seguramente me estuvo viendo. Se complicó un poco el horario, que las 12 horas afectó, que era la madrugada, eran las 2 de la mañana, pero me llegué mucho más comentarios, que estuvieron viendo y se estuvieron colgando el televisor. Seguro, seguro, estábamos todos pendientes ahí madrugando con Bonaedo, viste, que nos comentaba un poquito la cosa. Por último, Ale, bueno, ha sido tu primer Juego Olímpico, pero seguramente tenés mucho por delante. Tuviste una escala en París, en el viaje, me imagino que no querés que sea la única vez que esté en París. Seguro, ahora en 2024, la siguiente sede es en París, y, bueno, como se corrió un año, ahora son solamente tres años, y, bueno, preparando, haciendo la mejor preparación y apuntando así. Bueno, ahora, para el fin de octubre, tenemos una condensión para americano de tiro, Lima, Perú, así que también vamos a estar ahí, y, bueno, esperando dar lo mejor, y también aplicando esta experiencia que estuve muy bien. Seguro, la última que te quería hacer, Ale, ¿sentís que por ahí te faltó un poco más de, te faltó algo en estos Juegos Olímpicos? Habló mucho por ahí en los medios de la preparación de los deportistas y demás, ¿cómo lo ves vos a eso? Sabemos que te faltó por ahí un poco más de competencias internacionales. Sí, no, eso por ahí veníamos hablando, o sea, un poco fue el problema de la pandemia, que complicó un poco la situación, pero tratamos de buscarla de la mejor manera, pero sí, como os decía, faltó un poco por ahí de poder tener un poco más de competencias internacionales, por ahí solamente podemos ir a a principios de marzo de este año a la competencia en la Copa del Mundo en India, en Nueva Delhi, y bueno, desde ahí ya después no pudimos más viajar, y teníamos planeado ir a España, donde no se pudo realizar, previo a los Juegos. Es decir, por ahí, o sea, complicó un poco la situación esta, pero bueno, para más experiencia, para el próximo. Seguro, seguro, ahora a pensar en el 2024. Sí, seguro. Bueno, Ale, muchas gracias por tu tiempo, por venirte hasta acá hasta la radio, felicitarte, porque todo lo que hiciste realmente fue muy bueno, por ahí un resultado mejor, un resultado peor, vos harás tu balance, pero ya el hecho de estar ahí es realmente muy, pero muy bueno. Somos el primer sancarlino, es el primer sancarlino que participa en un Juego Olímpico, como para dimensionar un poquito, así que felicidades, y bueno, muchas gracias nuevamente. Sí, no, gracias a ustedes en este momento, y podés tener este lugar. Gracias. 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 Gracias.